Y de acuerdo con el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Congreso de Estados Unidos, un tuit que emitió el expresidente Donald Trump el 19 de diciembre del 2020 es considerado como un llamado a las armas. En el tuit, Trump exhortó a sus seguidores a ir a Washington el 6 de enero del 2021 para una manifestación que prometió sería salvaje. De hecho, el mensaje que el presidente Trump envió ese día fue construido sobre una base de mentiras. Le mintió a sus seguidores sobre el robo de la elección, avivó su furia, los llamó a pelear con él, los dirigió hacia el Capitolio, les dijo que se uniría y sus seguidores le creyeron. Muchos se dirigieron hacia el Capitolio y como resultado, gente murió, resultó herida y muchos de sus seguidores nunca volverán a ser los mismos. Nos vamos hasta Japón. Un tribunal condenó a cuatro ex directivos de la empresa que operó la central nuclear de Fukushima a pagar 13.32 millones de yenes, unos 97 mil millones de dólares, por concepto de daños tras una demanda presentada por los accionistas luego del desastre nuclear provocado por un enorme tsunami hace más de una década. Los demandantes consideraron que la sentencia era la mayor indemnización jamás concedida en un juicio civil en Japón.